Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Hoy tenemos nuevas filtraciones, tenemos muchas cosas del aniversario Así que vamos a empezar con la Selection Box Todas las cartas nuevas que trae la Selection Box Al final también estaré mostrando las reimpresiones por si les interesa algo Pero no están todas las reimpresiones, así que creo que para eso tenemos que esperar hasta que salga realmente la Selection Box Y ahí si pueden definir si les conviene o no Empecemos con las VRs, efectivamente las cartas se cambiaron de rareza la otra vez Todas están aquí prácticamente Entonces, Pendulum Reborn lo que hace es que invoca de modo especial un monstruo boca arriba Péndulo desde el Extra Deck o un monstruo péndulo desde el Cementerio Ok, simplemente es revivir Luego también tenemos un Triple D, Destiny King Zero Laplace Escala 1, su efecto péndulo es que durante tu Main Phase Puedes añadir un monstruo triple D péndulo desde tu Extra Deck boca arriba a la mano Simplemente es una recuperación, excepto este mismo wey Solamente puedes usar este efecto una vez por turno Meh Y como efecto de monstruo Puedes invocar esta carta de modo especial desde la mano Sacrificando un monstruo triple D Antes del cálculo de daño, si esta carta batalla contra un monstruo al oponente Puedes activar este efecto El ataque de esta carta se convierte en el doble del ataque original del monstruo con el que estás batallando Hasta el final del Demis Step Esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa Inflige daño de penetración a dicho monstruo La primera vez que esta carta fuera a ser destruida en batalla Ese turno no es destruido Y no recibes daño de batallas que involucren a esta carta Así que por el sentido del monstruo creo que está muy bueno Igual nada más se use una o dos copias en el deck ¿Por qué? Porque depende de tener a otro monstruo de D en el campo Entonces tal vez se use más para la versión péndulo Ya que así te aseguras de poder sacrificar monstruo para convocar a este wey Luego, siguiente SR Coach Capitán Bearman Puedes convocar de modo normal esta carta sin tener que sacrificar Pero su ataque original se convierte en 1300, la mitad Una vez por turno Puede hacer que todos los monstruos de nivel 4 de tipo bestia guerrero que controles Se conviertan en nivel 8 hasta el final de ese turno Esta carta no puede ser usado como material Exit Excepto para la invocación Exit de un monstruo de tipo guerrero fuego Ok, muy específico Pero bueno, te lo facilita muchísimo Nada más tendrás que invocar otra cosa de manera especial Y precisamente viene otro SR Que es tipo guerrero fuego Coach también King Giant Trainer Estas 3 monstruos de nivel 8 Puedes desacoplar un material de esta carta Luego robar una carta Y mostrarla Y luego, si es un monstruo Infligir 800 de daño a tu oponente Obviamente esto será reducido a 400 No puedes hacer tu batalla En el turno que activaste este efecto O sea, donde puedes activar este efecto Hasta 3 veces por turno Ok De todas maneras robar es muy bueno Y no te especifica nada de que Si no robaste monstruo no puedes hacer nada O regresar la carta o tirarla o algo así Así que, pues está muy bien Y es genérico Nada más que necesitas triple monstruo 8 Vale, luego tenemos el Exit Daigusto Fenix Dos monstruos de nivel 2 Una vez por turno Puedes desacoplar un material de esta carta Para seleccionar un monstruo boca arriba de viento Que controles Este turno este puede atacar dos veces Por cada Battle Phase ¿Ve? Luego nos vamos a los Draco Slayer Lo que estábamos esperando que se salieran El Exit necesita dos monstruos De nivel 4 Péndulo Cuando esta carta es invocada por Exit Puedes añadir un monstruo Péndulo Desde el deck a la mano Durante la End Phase de ese turno Lo malo es que es hasta la End Phase Pero bueno, te acelera un poco el deck Una vez por turno puedes desacoplar un material de esta carta Convoca de modo especial un monstruo Draco Slayer Desde tu extra deck Péndulo Pero Este no puede ser usado como material Para un Exit Y creo que el monstruo más importante De los Draco Slayers Es este güey El Ignister Necesitas un monstruo cantante Y un monstruo que no sea cantante Pero que sea Péndulo Una vez por turno Puedes seleccionar un monstruo Péndulo En el campo O Una carta en la zona Péndulo Destrúyelas Y si lo haces Baraja una carta en el campo Al deck Esto es lo mejor Regresar una carta del campo al deck Muy bueno Una vez por turno Puedes convocar de modo especial Un monstruo Draco Slayer Desde el deck En posición de defensa Pero Este no puede ser usado como sincronía Eso también es muy bueno Ya que te acelera el deck Y luego puedes hacer un Exit con él Entonces ya tienen un poco más de poder Los Draco Slayer Y la última carta SR Recuerden son 8 SRs Y 4 URs Infernity Doom Archfiend Necesitas un cantante Y uno más monstruos Que no sean cantantes Una vez por turno Puedes seleccionar Una carta boca arriba En el campo Niega sus efectos Hasta el final De este turno Luego Si no tienes cartas En la mano Puedes destruirla Ok Básicamente como los demás Infernities Que si no tienen cartas En la mano Hacen buenos efectos Igual lo mismo Pero aunque si tengas cartas De todas maneras Si puedes negar efectos También dice Mientras no tengas cartas Si esta carta batalla Contra un monstruo Del oponente Cualquier daño Que inflijas A tu oponente Es duplicado Un monstruo Sincro De oscuridad Que se ha invocado Usando esta carta Como material Puede hacer hasta Dos ataques En cada battle phase Ok Esta bueno Esta decente La verdad Y lo mejor De todo es que es genérico De nivel 6 Y ahora si Nos pasamos a las OER El momento que todos esperaban Black Luster Soldier En Void of the Beginning Efectivamente Konami la cagó Y si filtró Esta carta Sin querer El wey No puede ser invocado De manera normal Ni colocado Debe ser primero Invocado de manera especial Desde la mano Desterrando un monstruo De luz Y otro de oscuridad Desde el cementerio Más fácil Que invocar el levionero Pero Una vez por turno Puedes activar Uno de los siguientes efectos Selecciona Un monstruo En el campo Destiérralo Pero esta carta No puede atacar En el turno Igual que el levionero La diferencia Es que cuando el levionero Cae al campo Activa su efecto Destruyendo dos cartas Entonces Creo que es mejor El levionero En ese sentido Porque aquí Cae este wey Te pueden activar Book of Moon Canadia Corte de karma Te lo quitan Y ya no pudiste Activar tu efecto Entonces Pues Ni Y bueno Otro efecto Es que si esta carta Destruye a un monstruo En batalla Puede hacer Un segundo ataque Entonces Creo que lo más importante Es que se invoca Fácilmente Pero bueno Como dije Creo que es mejor El levionero Vale Luego tenemos otra carta Que ya sabíamos Que tenía que venir Pero que esperábamos Que viniera en la estructura Desgraciadamente Collection Box Aprendiz De Maga Puedes convocar esta carta De modo especial Desde la mano Descartando una carta Si esta carta Se invoca de modo normal O especial Puedes añadir Una carta Mago oscuro Desde tu deck A la mano Es un buscador De Mago oscuro Durante el cálculo de daño Si otro monstruo De lanzador de conjuros Oscuridad Batalla con un monstruo De oponente Efecto rápido Puedes enviar Esta carta Desde la mano O boca arriba En el campo Al cementerio Dicho monstruo Que controlas Gana 2000 De ataque Y de defensa Durante el cálculo de daño Nada más Ok Como buscadora Esta bien Para el deck Mago oscuro Y como handtrap Creo que es Muy buena Pero es lo que necesitan Los magos oscuros Si necesitan un poco Más de consistencia Pero creo que no Tanto para el mago Sino más para sus cartas De magia y trampa Pero bueno Algo es algo Y ahora si nos vamos A las cartas nuevas URs True King Agnimasuf Ni idea Como se dice Esta carta está en tu mano Puedes destruir Otras dos monstruos En tu mano O boca arriba En el campo Incluyendo Por lo menos Un monstruo De fuego Y si lo haces Convoca De modo especial Esta carta Y si lo haces Destierra Un monstruo Que controle Tu oponente O del cementerio Si es que Ambos monstruos Que destruiste Fueron de fuego Básicamente Lo pones En un deck Que quieran ser destruidos De fuego Fire King Y así Si o si Cae este wey De manera especial Si o si Destierras Y si o si Tus Fire King Van a poder activar Sus efectos Entonces es muy bueno Si esta carta Es destruida Por un efecto De carta Puedes añadir Un monstruo Que no sea de fuego Warm Desde tu cementerio A la mano Es una recuperación ¿Ve? Pero no te puedo usar Cada efecto Una vez por turn Creo que lo más importante Es la invocación especial Destruir Bla bla Y por último La staple La staple Con la que quiere vender Konami La selection box Bottomless Trap All Cuando tu oponente Invoca A un monstruo O monstruos Con 1500 O más de ataque Destruye Ese monstruo Monstruos Y si lo haces Destiéralos Muy Buena Carta Por supuesto Igual que los demás Agujero de trampa Son muy lentas Entonces Esa es su debilidad Pero lo bueno Es que destierra Y creo que ahorita Ningún deck Se aprovecha De los destierros Así que Perfecto Simplemente Te deshaces De los monstruos Como dije Es la carta Que Konami Quiere vender Pero ¿Ustedes creen Que vaya a ser Tan buena Como el libro De la luna? Díganmelo En los comentarios Por mi parte Eso era todo Muchísimas gracias Por haber visto Este video Luego les saco Todas las demás Filtraciones De lo que se viene Así que No olviden Suscribirse Al canal Para no perderse De dicho video Y demás Noticias Que se vengan De Duel Links Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chau 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 Chau